Bien, un saludo a todos los haters. Voy a mostrar cómo van a proceder a la normalización en... Por favor, atención, los que están masticando y los que están ahí divirtiéndose. Presten atención que les voy a enseñar una manera de normalizar todo en masa. Hija, apaga por favor la luz que corresponde al ecrán. Ya, muy bien. Bien, voy a seleccionar todo. Con la herramienta mano con objeto, alt sin soltar para reducir el tamaño de canal. Y con la herramienta mano con objeto selecciono todo el audio. Todo, todo, todo el audio, todo el audio, todo, todito, todito, todito el audio, todo. Voy a audio suite, audio suite en inglés, voy a other y voy a normalize. Presionan la tecla N y aparece el normalize. Ahí está. ¿Qué más? Que lo haga Entire Selection, no, clip by clip. Audio por audio. Create Continuous File, no. Create Individual Files, en inglés australiano. Y acá colocan el volumen máximo en menos tres. Entre para fijar el valor. Whole File tiene que estar activo, no, tiene que estar desactivado. Clip by Clip, Monomode, Create Individual Files y que analice audio por audio. Y a continuación, está analizando audio por audio, normalizando en masa audio por audio. ¿Por qué llegó tal, hijo? Te lo he raspado, cuidado. Bien, ya está. Entonces, ya tenemos el, ya está, vieron, viste Neide, muy bien. Neide ha podido comprobar in situ las bondades de la normalización en masa o el batch normalize. Aquí hay dos, ahí están, ya aparecieron. Ya está. Siguiente paso, ¿cuál es? La ecualización. Le coplan en la ecualización. Yo siento que a las voces no les falta nada, están bien. Yo siento que eso está bien. Voy a ponerle el ecualizador, pero le voy a, no lo voy a tocar, lo voy a dejar ahí por si acaso. Voy a copiar el ecualizador con Alt, sin soltar y arrastro hacia el otro slot. Luego el cortesano 2, igualito, copio el ecualizador. El príncipe, copio el ecualizador. Y el, el, la muerte roja, copio el. Ah, o sea, ustedes le colocaron texto a la muerte roja y ¿por qué no tiene texto? Acá está. ¿Y qué dice? No puedes escapar de mí, Prospero. Nadie puede. Ya, está bien, está bien, está bien. Rápidamente les voy a enseñar un truco para manejar voces. Presten atención acá, voy a hacer una grabación muy rápida. Un truco para procesar voces es utilizar la opción de reverberación y la opción de inversión de, inversión de sentido de reproducción. O sea, poner la cinta al revés. Lo que antiguamente en la época de los ochentas, no mi época, este, se conocía como poner el disco al revés para escuchar los mensajes demoníacos que tenía la música de Kiss. Kiss es una gran banda, ¿no? Va a venir. Este, voy a realizar una grabación rápidamente, voy a enmudecer el canal y voy a realizar una grabación rápidamente. Voy a, por favor, Angie y compañía, prestar atención a este proceso. La próxima semana es la entrega del control de lectura de la audiovisión. Si no lo presentan, tendrán cero. Imaginemos que quiero yo crear una voz de ultratumba, una voz demoníaca, una voz que procede del averno, ¿no? La próxima semana. Es la entrega del control de lectura de la audiovisión. Primer paso, voy a colocarle un efecto a esta voz para que suene como si se estuviese reproduciendo al revés. Voy a audio suite, voy a other. Invert, no utilicen. Invert, invierte la señal. Oye, un reverse, reverse. Reverse, reverse lo que hace es esto. Ahorita se abre la... Ahorita se abre la foto. Ya, entonces, ¿qué más voy a hacer? Muchas gracias hijita Voy a Bajarle el tono A esto, deje el aparato hija Deje el aparato, ya va a haber tiempo Para agarrar el aparato, por ahora déjenlo ¿Qué más? Voy a ir a Audio Suite, voy a ir a Other, voy a ir a Pit, no, en Pit Shift En el menú de Pit Shift voy a utilizar el Pit Shift clásico, Pit Shift Es una palabra en inglés, un conjunto de palabras En inglés que quiere decir afinación Hacia arriba o afinación hacia abajo Son manifestaciones de la materia Hemos despertado el Son manifestaciones de la materia, y acá Voy a bajarle a la voz Cinco semitonos, por lo tanto va a sonar así Directamente desde el infierno Está Aparece Render Directamente desde el infierno esta voz Y acto seguido voy a colocarle un reverberador Audio Suite Oh, eh, reverb El Diverf De toda la vida Este reverberador lo que hace es simular espacios Cavernas, iglesias Pasillos, cuartos vacíos Donde hay mucha reflexión A continuación, en la mezcla Voy a utilizar un 80%, 75% De efectos 75% aproximadamente, ¿no? Para que suene así Como un eco Menos Y render Y ya está Ya está Ahora, ¿qué falta? No, es que se entienda, pues Falta que se entienda Muy bien ¿Cómo hago eso? Regresando a su posición inicial Audio Suite Other Reverse Y se va a entender Y va a aparecer Una Las voces antinaturales No rigen No se rigen Por las propiedades físicas De este universo En este universo La reverberación Da un sonido Y luego hay una serie De repeticiones Yo voy a hacer al revés Algo antinatural Voy a hacer que la reverberación Salga del infierno Y que suene Como si estuviera Jalándome hacia el averno Y como suena así No son manifestaciones De la materia Son manifestaciones Entonces, por favor Presten atención a este audio La próxima semana Es la entrega Del control de lectura De la audiovisión Si no lo presentan Tendrán cero Tendrán cero Entonces es Entonces le voy a mandar Como mensaje En whatsapp Una voz directamente salida Del averno Entonces recomiendo Que esta voz La procesen así Bien Vamos a aplicar Los procesos Voy a exportar esto Para ponerlo En el grupo Whatsapp En su mp3 Para En donde Vamos en el escritorio Para Ponerlo como Use current Fold Vamos a ver Si lo hace Yo creo que ya lo está Me está preguntando Sobre que Ya está Acá está listo Para ser enviado Por whatsapp web Esto es saber Reproducir La próxima semana Ya está Es la entrega Del control Esto lo voy a poner En whatsapp Para deleite De los estudiantes Para recordarles Lo que es la próxima semana Y este A continuación Este proyecto Yo ya debo Colocar acá El compresor Pues el plugin De dynamics El dynamic 3 compresor limitado Ahí está Relación de compresión De 7 a 1 Ya está Y esto Debería sonar así Durante mucho tiempo La muerte roja Ha devastado la región Esto es fatal Está un poquito agudito ¿No es cierto? La enfermedad comienza Con agudos dolores Luego un vértigo repentino Plugin dynamics Máximo Menos 3 Príncipe Nos han informado Que la muerte roja Están atacando A las personas De sus dominios Acá falta compresor También Más de la mitad De personas Ya están muertas Mi señor El príncipe próspero Era feliz Intrépido Y sagaz Cuando sus dominios Perdieron la mitad De su población Reunió a un millar De amigos fuertes Y de corazón alegre Elegidos entre los caballeros Y las damas De su corte Que iremos A mis abadías Ya nos pondremos En el trabajo De informarlo Mi señor En mis abadías Nunca nos podré Encontrar la muerte roja La abadía Era una construcción Basta y magnífica Entonces ¿Ven lo que estoy haciendo? La próxima semana Debe estar esto Totalmente normalizado Totalmente comprimido Totalmente Nivelado Los diálogos Y además También los efectos Y la música Totalmente jerarquizados ¿Ya tienen los efectos? No anteriormente Ya vamos a imaginar Que voy a enseñarles El proceso de mezcla Que no enseñamos La semana pasada Para que quede claro Les voy a regalar Esta sesión Para que se la lleven Ya lista Y su máxima Acá Este Alanis ¿Dónde están? Ya están prestando Atención ¿No? Si no va a aparecerse El Atón Y este Le va a agarrar Durante mucho tiempo Ya Imaginemos que ya tenemos Las voces totalmente niveladas Ya todo está Menos tres Ya vamos Acá hay un caballero Y acá hay una dama Que todavía no han sido procesados Vamos a ir a la ventana de mezcla A la ventana de mezcla Para poder copiar más fácilmente Los procesadores Estoy presionando la tecla Alt Ojo 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 Estoy copiando Por un tema de rapidez Que ya se nos va a la clase Esto en realidad Hay que calibrarlo Uno por uno Voy a crear el canal Master Track New Mono Stereo Master Fader Ya está Ahí está Durante mucho tiempo La muerte roja Ya ¿Cuál va a ser su música? Imaginemos que ya está lista la música Import Oreo Escritorio Voy a ir a descargas Imaginemos que esta es la música Que voy a utilizar Imaginemos Convert Files Done Use current folder Estoy procesando el audio ¿Dónde lo voy a colocar? ¿Dónde lo voy a colocar? En el clip No hijo El clip list Porque yo ya les expliqué La semana pasada La semana pasada Expliqué Track New Voy a crear Cuatro canal Se acuerdan Dos estéreo Audio Track Creo dos canales estéreo Coloco antes del Master Fader Esto va a ser Mus Mus Siempre mayúscula 01 Mus 02 Acá Por un tema de orden Color azulito Ya está Y este Coloco la música acá Enter Para ir al inicio Y play Durante mucho tiempo La muerte roja Ha devastado la región Esto es fatal Y espantoso La enfermedad comienza Con agudos dolores Falta un grito Luego un vértigo repentino Y luego los puros sangran Y el fin de la enfermedad Se cumplía Vamos a colocar Nuevos canales Eh ¿Y por qué no Funcionan los comandos? Ahí está Voy a colocar Cuatro canales Mono orales FX 01 FX 02 FX 03 FX 04 Y acá Este Voy a importar Los efectos Pues que efecto Necesitamos File Import Voy a primero Ordenar esto Con colores Verde Ya saben ¿Qué es eso? Está sonando algo El aparato A ver esto ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Dios mío ¿Por qué hay música? Ya Neide Importa este audio Y colócalo en el timeline En el canal El efecto Hazlo Hazlo Eso indica que hay que pasar Listo Neide Neide Ponte Ay Neide Está grabando Está grabando ¿Dónde dice convert? Convert Acá No At ¿Dónde dice at? At Acá No Convert Bye A ver Neide ¿Ya lo hizo? Sí Muy bien Muy bien Neide Está en controles ¿Qué? Estás en controles Acá está Ya Permite Mi hijita Excelente trabajo Muy bien Neide Muy bien No Voy a instalar una webcam Para las otras Revisiones Vamos a instalar una webcam Ya entonces acá necesitan Miren acá necesitamos esto Borro este canal Acá necesitamos esto La sangre Está la sangre Control T ¿Se acuerdan del secretito? Seleccionan lo que le sirve Y control T Para eliminar lo demás Entonces ¿Dónde va esto? Esto va acá La muerte roja Ha devastado la región Esto es fatal y espantoso La enfermedad comienza Con agudos dolores Agudos dolores ¿Dónde están los agudos dolores? Voy a buscar acá Este Scream Horror Scream Scream ¿Qué es eso? Are you walking? Michael Jackson Ahí está Sound Sound defect Ay que miedo Gracias hijita ¿Y por qué no suena? No Tampoco Tampoco Menos 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 Eso podría ser Eso podría ser Oh my god Oh my god ¿Qué cereza? Ya Eh Cuidado Vamos a hacer lo siguiente Solo acá Este Grupo de Guardar silencio Voy a grabarlo ¿En qué momento dice grito? Agudos dolores ¿Dónde dice grito? Tiense Estoy haciendo la tarea Un body fall Un body fall Un body fall No Tampoco Ahí está Ahí está Eso puede ser Eso No Es golpeada Eso podría ser Eso Eso podría ser Eso podría ser Ya Entonces Imaginemos que Tenemos el efecto Lo colocamos acá ¿Y cómo vamos a jerarquizar? Luego un vértigo Arrepentido Y luego los puros Sangran Y el fin de la enfermedad Se cumplía En media hora Ya Acá ¿Qué efecto sonoro Podría anunciar la muerte? Una Campanada Muy bien Pero es que Las campanadas Somos A El Y Tienen los efectos Ya Imaginemos que Las campanas Son acá No son más adelante Acá está ¿Qué es esto? A ver miren Dice ¿Y por qué dice H A to H Later Perfecto Este Esto Perfecto Este Esto Y imaginemos Que van a colocar Eso Vamos a nuestro Querido Jute Todo hijita Vamos a Jute Ya Sigamos ¿Qué más? Este Sigamos Ya Les voy a mostrar Cómo jerarquizar Volúmenes en Pro Tools Ya Esto es importantísimo Por favor Atención acá Angie Compañía Y este Maruja Y grupo de Este Balanis Morricet Mirar para acá Dejar de mirar Otras cosas Dejar de mirar Dejar de mirar Ese Después Acaricia Ya Por favor Hoy día he revisado Diálogos Ningún grupo está aprobado Nada Ningún grupo está aprobado La próxima semana Angie Que le gusta Trabajar adecuadamente No esté llorando Maruja La próxima semana Voy a revisar No solamente Los diálogos Ya terminados La totalidad De efectos Ambientes Y músicas Colocadas Y jerarquizadas ¿Cómo es eso? Ya Miren Imaginemos que tengo esto ¿Nos ha mandado a llamar? Sí mis cortesanos Quiero que me paren todo Para la gran esperada Que daré hoy Como usted desee Mi señor Ya Ahí hay un problema Mira Alanes Ponte acá en medio Hija Ponte acá en medio Maruja Vení por acá Corre Leida Ven por acá Corre 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 Hija Ven por acá Sí Ven por acá Ya pónganse las cuatro acá No acá 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 Así 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 Eso 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 Ya Ven esto Los diálogos La música Los efectos sonoros Y los ambientes sonoros Vamos a trabajar Vamos a trabajar en una jerarquía Los diálogos Los diálogos se quedan en su lugar Si ustedes En una mezcla Con todos los elementos sonoros Al mismo volumen Es una mancha Que no se entiende La mezcla Es un proceso Sustractivo Los diálogos siempre van a estar en su lugar Si yo quiero que se escuchen bien los diálogos Da un paso hacia atrás Silencio Ya van a terminar la clase No tengo Voy a ir abotado Hijo Ya 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 Música Da dos pasos más atrás Tú 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 Música Un paso adelante Ya Este ambiente Dos pasos Eteras Ya Efectos Dos pasos Desde detrás Ven esto Maruja Da un paso más Desde detrás Atrás Ahí 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 Ven esto Ven esto Y así Con esto Me entiende Van a tener que leer el libro Los diálogos Están en primer término ¿No es bien? Los diálogos jamás le suban el volumen Saturan Y la próxima semana Jala No, no está bien Los diálogos jamás le suban el volumen Con los procesadores A menos tres Eso ya debería estar en su lugar Si ustedes quieren subir Y no se escucha la voz Le sube No le suba Bájenlo de más ¿Me siguen? La mezcla es un proceso sustrativo Si quieren que los diálogos escuchen Bájenlo de más Porque los diálogos ya están a menos tres ¿Me siguen? Por ejemplo El grupo de Angie Meclo todo al revés Le subió la ganancia Aquí Le bajó al canal No, no es Todo en cero Se supone que ya Ya está a menos tres Por el maximizador Lo demás Lo van distribuyendo Hacia abajo ¿Me siguen? Ya tomen sus asientos Ahorita seguimos aquí Córrenme Le corren Ahí se nos quemó hasta las ocho Tengo Faltas ¿Qué? Ya miren Mira David Imaginemos que tienen esto Lo demás Me esperen Y revisen el video Porque esto es la próxima semana ¿Esto se entiende? ¿Se entiende? ¿Qué hay que hacer? Miren Van Esto es importantísimo Voy a usar la lupita Es el ave maría hija Ponen acá Waveform Ven esto que he colocado En volumen La visualización de volumen Se da por cada canal Colocan acá en volumen ¿Y qué van a hacer? Como las voces Acá la voz Ya está a menos tres Se supone que está a menos tres Solo acá La enfermedad comienza con Y ya está a menos tres ¿Ven? ¿Qué hago? Le bajo acá esto ¿Cómo le voy a bajar? La herramienta mano Coloco un punto Agarro el punto acá Y le bajo el volumen ¿Se entiende esto? Como que estoy bajando el volumen Igual que primero Durante mucho tiempo Claro, esto está La muerte roja Ha devastado la región Esto es fatal y espantoso La enfermedad comienza Con agudos dolores Luego un vértigo Arrepentido Y luego los puros Vieron Y el fin de la enfermedad Se cumplía En media hora Uy Sincronizó ¿Escucharon ese silencio? De chiripazo Ya, pero ojo Le podemos bajar aún más todavía Eso ya depende de ustedes Vayan escuchando Entra para el inicio Durante mucho tiempo La muerte roja Ha devastado la región Esto es fatal y espantoso La enfermedad comienza Con agudos dolores Luego un vértigo Arrepentido Y luego los puros Sangran Y el fin de la enfermedad Se cumplía En media hora Príncipe Ya, miren, miren Y acá ya no tiene sentido Seguir colocando la música Porque es otra historia Príncipe, la 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 Puedo hacer esto Puntito acá Puntito acá Y bajo esto aún más ¿Me siguen? Eso ya es mezcla Jura Príncipe Nos han informado Que la muerte roja Aunque esto en realidad Debería ir un poco más acá Bueno, que no darle un corte Príncipe Así es Nos han informado Que la muerte roja Está atacando A las personas de su dominio Aunque también podría cortar la música Me parece que mejor es cortar la música Porque ya es otra situación Ya el narrador narró Ya pasó la Para borrar puntos Es así simplemente También pueden hacer esto Agarrar una porción Y bajarle con la herramienta de recorte Acá ¿Me siguen? Tan Ya ahorita le voy a mostrar Sí Miren acá Miren esto ¿Ven esto? Pueden hacer esto Y el fin de la enfermedad Se cumplía En media hora Príncipe Nos han informado Que la muerte roja Está atacando A las personas de su dominio Más de la mitad de personas Ya están muertas Esto se llama Automatización de volumen Lógicamente Acá esto no debe hacerse Acá estoy haciendo Simplemente una prueba ¿No? Esto se llama Automatización de volumen ¿Por qué se llama Automatización de volumen? Porque miren esto Pinius ¿Ven esto? ¿Cómo se mueve solo? Más de la mitad de personas Ya están muertas Mi señor El príncipe próspero Era feliz Entre todos Cuando sus dominios Perdieron la mitad De su población Reunió a un millar De amigos fuertes Y de corazón El volumen está automatizado Para borrar esto Simplemente La mano Y la tecla Alt Y borran Puntito por puntito O seleccionan Todos los puntitos Que quieren borrar Y chao Si quieren borrar La región Tienen que regresar Al waveform Desde acá No se puede Borrar la región Borro simplemente Esto que ya no me interesa Pues ¿Me siguen? Enter Parer al inicio Y play Durante mucho tiempo La muerte roja Ha devastado La región Me pasé de bajada De volumen ¿Qué hacen? Borran esto Y ya está Enter Y salvar Y siguen acá Wave Durante mucho tiempo La muerte roja Ha devastado La región Esto es fatal Y espantoso La enfermedad Comienza con agudos Dolores Luego un vértigo Repentino Y luego los puros Imaginemos que necesito Necesito más volumen En la carne En esto que está acá ¿Qué hago? Sí Pero no desde la curva Desde acá ¿Ven cómo esto está En menos 14 Menos 15 Por ahí Con esto que está acá Con este Esta ganancia que está acá Le pueden subir ¿Ven? ¿Ven? Tampoco se pasen Porque si hacen esto Miren lo que va a pasar ¿Ven? Se pasó ¿Cómo resetean esto? Con alt Sin soltar Y clic en el volumen Se vuelve todo a cero Y nuevamente empiezan Si necesitan Más volumen En el efecto Más 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 Volumen En el efecto Lo maximizan Aunque sería raro Sería raro Hacer eso Todo debe estar En un volumen Menos 3 Para abajo Preguntas Dudas David Preguntas Dudas Tienen bastante trabajo Para la próxima semana Bien Eso ha sido Los procesos De Revisión Del proyecto De Neide Utilización De efectos Creativos En las voces Revestimiento Y mezcla Con curvas De automatización De noticias De noticias